Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar. Hoy conversamos acerca del principio de pro-infante, un criterio que busca proteger los derechos de los menores y que de hecho encuentra marco en la Constitución. Hoy hablamos sobre el principio pro-infante. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Desde siempre los niños, los pequeños, los chiquitos de casa han sido en general cuidados y salvaguardados de cuanto peligro pudiera presentarse. Esto es, protegemos su buen equilibrio para que puedan dar sus primeros pasos y esperamos con ello vayan equilibrando también el buen juicio para que puedan tomar a futuro decisiones útiles, decisiones acertadas. Sin embargo, todo este apoyo, toda esta protección que existe por naturaleza hacia los niños, niñas y adolescentes, hasta hace unos años no consideraba legalmente su voz o sus intereses. En ese sentido, un menor tenía menos acceso a sus derechos, como si el alcance de los mismos tuviera relación con el tamaño. En cuestiones de derechos humanos, los niños no son personitas, son personas sobre las que se tiene además consideraciones especiales, tomen o no buenas decisiones. De acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente, mientras que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce al menor como sujeto de derecho, superando así a la denominación de objeto de derecho. Entre todas estas consideraciones es que surge el principio pro-infante, que suministra pautas de resoluciones de conflictos entre derechos o entre estos y otros bienes constitucionales y funciona en los procesos legales de esta manera. Ante un conflicto que involucre derechos de los menores y otro tipo de derechos o intereses constitucionalmente garantizados, el referido principio, el principio pro-infante, predispone al juzgador la obligación de brindar prevalencia a los derechos e intereses de los menores, a no ser que existan razones poderosísimas y absolutamente necesarias que justifiquen el establecimiento de una regla de precedencia en sentido inverso. El caso de hoy trata de un adolescente infractor sobre el cual el Tribunal Constitucional garantiza sus derechos procesales basándose en criterios del principio pro-infante que sustenta en la sentencia. El propósito es asegurar que los menores puedan ejercer los derechos fundamentales de carácter procesal. El TC determinó que estos criterios deben ser considerados como doctrina jurisprudencial vinculante, por lo que todos los jueces y tribunales de la República están en la obligación de aplicarlos, incluso para los casos que se encuentren en trámite. Muy bien, ese era el informe que siempre nos pone en contexto el tema en esta ocasión del principio pro-infante, un criterio que me da la impresión creado para defender a los más vulnerables, a los pequeños, pero ¿qué pasa cuando estos pequeños, en este caso este adolescente, se convierten en el agresor? Bueno, rige también para ellos el mismo criterio. Felipe, buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? Buenos días. Bueno, en realidad la ley se aplica sin distinguir ante quién estamos. Puede ser un adolescente infractor como puede ser un adolescente no infractor. En este caso estamos ante el primero de esos casos, alguien que fue sentenciado por un delito muy grave, el de violación de la libertad sexual, y ocurre que en un caso que llega hasta el Tribunal Constitucional, él interpone la apelación porque no está conforme con la sentencia que se le da en el fuero penal y le rechazan la apelación porque hay una discrepancia en cómo computar el plazo de apelación. Para unos, la apelación debe computarse desde que le leen la sentencia al menor infractor. Para otros, es desde el día siguiente a que le han notificado de esa sentencia. Esa es una primera discusión. Y una segunda discusión es, ¿basta la notificación de la sentencia al menor o también tenemos que notificarle a su padre, al tutor y a su abogado? Entonces, en estos dos ejes temáticos, es que el Tribunal ha zanjado la discusión y ha establecido una doctrina jurisprudencial vinculante que debe ser seguida por los jueces y tribunales de todo el país. Excelente. Vamos a ampliar entonces esto en los demás bloques del programa. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos en Tus Derechos para conversar respecto del principio pro-infante. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando acerca del principio pro-infante. Habíamos comentado que el Código de los Niños y Adolescentes establece que si se le va a dictar la internación a un menor, debe comparecer al juzgado para que la sentencia le sea leída y de no estar conforme puede apelar para que la Sala Superior revise la sentencia y tiene tres días para ello dentro de otra serie de consideraciones que ahora vamos precisamente a comentar con los especialistas. Con el doctor Oscar Alba Arias, abogado de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Doctor Alba, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Tus Derechos. Bueno, estas precisiones que se hacen dentro de este principio de pro-infante, de informar con la sentencia leída ante el menor y que además se informe en simultáneo a los padres o tutores también, ¿no? Sí, así es. En cuanto a estas consideraciones especiales para los niños y adolescentes es un principio general. Esto que usted comenta es una precisión porque durante todo el proceso judicial, administrativo, que se lleva en cuestiones de derechos de niñas, niños y adolescentes, ya la norma nacional e internacional, inclusive que ha ratificado el Perú, indica que se le debe dar un tratamiento especial. ¿No? Un tratamiento especial. ¿Para qué? Porque ellos están en un proceso de desarrollo y en una especial situación de vulnerabilidad. ¿Cómo era antes? ¿Qué pasaba con los pequeños involucrados en procesos judiciales? ¿No se les comentaba la sentencia? ¿No se les escuchaba? Sí, tiene que ver con el cambio de doctrina. A ver. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es data del año 89, ratificada por el Perú, como parte de nuestro ordenamiento jurídico, trae la doctrina de la protección integral. Que plantea que los niños y adolescentes son sujetos de derechos. Ajá. Y al ser sujetos de derechos se les tiene que tratar como personas con consideraciones especiales, tal como le venía diciendo. Y es por eso que el Código de los Niños y Adolescentes tiene un libro especial. Es el libro especial habla de la administración de justicia para el caso de adolescentes y fractores, por ejemplo. Y en los otros libros están otros aspectos que tienen que ver con la vida en familia, los alimentos, la tenencia, el régimen de visitas, entre otros elementos. Antes de ello había la doctrina, digamos la antítesis de esta, era la doctrina de la situación irregular. Antítesis de la situación irregular. La doctrina de la situación irregular. Bueno, así se le denominaba. Así se le denominaba. ¿Y qué planteaba eso? Esa doctrina planteaba que las niñas y adolescentes eran objetos de protección. Ya. O sea, lo opuesto de sujetos, objetos. Ajá. Eran objetos de protección, entonces todo el sistema de justicia, o los adultos en general, decidían por ellos. Ajá. Cuando decidían por ellos, entonces se les trataba como adultos pequeños. Ya. Si tenían un problema, usted y yo les resolvíamos el problema, por decirlo así. Y no se consideraban, pues, su interés, no se consideraban sus aportes, su opinión. Ajá. Muchas veces no, o antes, como comentaban, no se les escuchaba, prácticamente estaban ahí. Sí. Un poco expectantes de decisiones que iban a hacer. Claro, sobre sus propias vidas, ¿no? Así es. Y ahora se les escucha, se les atiende. Sí, tienen que ser protagonistas de las propias cuestiones que afectan sus vidas, ¿no? Sobre el tema del interés superior del niño, sobre este principio, me gustaría hacer una precisión. Por favor. Porque es un término que se utiliza mucho en todos los ámbitos administrativos y judiciales, pero que a lo largo del tiempo ha traído muchas complicaciones, inclusive hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque era un concepto no muy preciso, no tiene muchas subjetividades de por medio, ¿no? El poder definir qué es lo mejor para un niño, ¿no? O qué es lo que más le conviene, ¿no? Ya. Entonces, una mala aplicación del interés superior podría implicar que yo como adulto decida por ellos y caer en esa doctrina que ya se superó con la convención, ¿no? Es por eso que en el año 2013, el Comité por los Derechos del Niño, que es el órgano internacional de Naciones Unidas que vela porque todos los países que lo han suscrito, y Perú también lo ha suscrito, cumpla con lo que está ahí establecido, emitió un documento, ¿no? Que es la Observación General Número 14. Es un documento exclusivamente dedicado al tema del interés superior del niño y a cómo es que tiene que ser aplicado por todos los países. ¿Y este cambio de doctrina, de mirada, de concepto, de pasar de objeto a sujeto de derecho, ¿desde cuándo se da aquí en el proceso legal? La convención es del año 89, pero... Claro, pero la aplicación de todo esto. Pero la aplicación de todo esto, bueno, en el caso del Perú, llega con el Código de los Niños y Adolescentes del año 92, oficialmente, por decirlo así, ¿no? Porque, digamos, el término del interés superior ya se venía manejando en otros instrumentos internacionales del año 1959, ¿no? O sea, es todo un proceso que podría decirse que a partir del siglo XX va cambiando, ¿no? Con, digamos, un momento especial, o digamos, ¿no?, de quiebre, que es la relación de la Convención sobre los Derechos. Porque, claro, luego hay casos terribles muy sonados que son posteriores al año, incluso que me comenta, recordarán ustedes ese caso terrible de esta niña Pierina, que perdió la vida en condiciones horribles y propiciadas por su propia madre, por su progenitora, porque ya de madre muy poco, y me parece que no se la escuchó, ¿no?, en todos estos temas y denuncias que habían de por medio. Sí, hay otro tema importante ahí en el interés superior, que es la ponderación. A ver. A los operadores de justicia, por poner un ejemplo, ¿no?, cuando invocan el interés superior del niño, muchas veces es utilizado como un pretexto, ¿no? Se dice, por el interés superior yo decido tal cosa, ¿no? Pero una buena aplicación del interés superior del niño quiere decir que yo... Es que decide el niño, claro. Claro, yo tengo que sustentar, ¿no? Ahí hay un conflicto, ¿no?, en este caso en particular había... Estaba la integridad del niño, porque habían algunos precedentes de maltrato, estaba el derecho de la mamá a estar con su hija, el derecho del papá a estar con su hija, es decir, había una serie de derechos que estaban ahí en conflicto. Entonces, el juez o la jueza en este caso tenía que decir, bueno, ante toda esta situación, ¿no?, frente a este conflicto de derechos, lo que más le conviene al niño adolescente es tal cosa que podría ser inclusive salir momentáneamente del núcleo familiar, ¿no? Pero tiene que estar sustentado, ¿no? Entonces, esa es una práctica con la cual se viene trabajando inclusive a la fecha, ¿no? Porque hay muchos magistrados o profesionales, ¿no?, vinculados con los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han nacido y crecido con la doctrina previa, ¿no? Entonces es un permanente... Claro, pero ¿en qué momento del proceso es que se invoque este principio de interés superior del niño o pro-infante? Porque diera la impresión que a Perina no se le escuchó, ¿no? Sí. Bueno, Perina tenía tres años, pero en estos casos cuando... O digamos, mientras menos años tienen los niños es más exhaustiva el sustento que tiene que dar el operador de justicia, ¿no? Porque un adolescente de 12, de 13, digamos, ya puede manifestar su parecer de una manera más clara, ¿no? Pero mientras más cautelosos debemos ser, mientras menos edad tienen los niños. Que es lo que estamos precisamente conversando y comentando esta mañana. Le agradecemos muchísimo, doctora, a su participación esta mañana en tus derechos. Ha sido el doctor Oscar Alba Arias, abogado de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Nos vamos a ir a la pausa en tus derechos, pero regresamos rapidito para seguir conversando acerca del principio pro-infante. Pausa y volvemos. Seguimos en tus derechos y ahora tenemos el gusto de compartir esta oportunidad con el doctor Fabricio Orozco. Él es catedrático universitario de Derecho Administrativo y nos va a acompañar para desentrañar esta sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional referida al principio pro-infante. Bienvenido, doctor Orozco. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué ocurrencia. Tenemos un caso en el que un menor, ahora se le denomina niño y adolescente en general, fue sentenciado por un delito grave, delito de violación de la libertad sexual, y se le impone una medida que se denomina internación, ¿no? Esto es esta medida restrictiva de libertad para un menor. Y él no está de acuerdo y apela. Es correcto. ¿Qué ocurre luego de que él apela frente a esta medida? Interesante el caso porque él apela de la medida y le deniegan la apelación, obviamente vulnerando su derecho a impugnar, porque este menor y los representantes de este menor adicionalmente consideraban que estaban dentro del término para poder interponer el recurso de apelación correspondiente. No obstante ello, se deniega su recurso y definitivamente se vulnera un derecho. Y lo que busca luego este menor y sus representantes es cautelar este derecho que tiene el menor para que pueda, obviamente, impugnar la sentencia que ha sido dictada en su contra y definitivamente para que pueda acceder a ese derecho que tenemos todos los ciudadanos de que nuestras sentencias puedan ser revisadas en una instancia jerárquicamente superior. Y plantea un habeas corpus. ¿No? Esta pluralidad de instancia, como usted dice, que todos tenemos derecho. Porque aquí nadie está diciendo si el menor es culpable o inocente. Lo que en primera instancia se ha dicho es que debe cumplir esta medida de internación, pero lo que él está luchando por que se respete es este derecho a que una segunda instancia vea el caso. Es correcto. Nosotros no vamos a tocar el tema de fondo si el delito fue bien o no calificado, si la conducta fue considerada o no de manera apropiada de acuerdo al tipo delictivo. Lo que estamos acá interpretando a través de esta sentencia del Tribunal Constitucional es el respeto a derechos y garantías que tenemos los ciudadanos frente al Poder Judicial y frente a nuestro sistema que imparte justicia. Y es por eso que en este caso tenemos un habeas corpus mediante el cual se busca que se cautele el derecho y es casualmente este derecho consagrado en la Constitución que tenemos los ciudadanos a la pluralidad de instancia. Claro. Y aquí la controversia radica en desde cuándo se computa el plazo. Porque él, el menor, interpone la apelación a los tres días de que se le leyó la sentencia que dicta la internación y cuando presenta la demanda le dicen lo hiciste fuera de plazo. Es correcto. Las normas establecen que cuando una persona es sentenciada, cuando a una persona le leen la sentencia, se tiene por notificado en ese acto. Sin embargo, para efectos de los niños y adolescentes se establecen reglas especiales recogidas no solamente en el Código de los Niños y Adolescentes sino también amparadas en la Constitución porque esto viene sobre la base de los convenios internacionales de protección a los menores, a los niños y adolescentes. Y en ese sentido se establece en nuestro Código de los Niños y Adolescentes que deben ser notificados con este tipo de medidas no solamente el menor, sino también los padres, los apoderados y o los abogados del menor. En el caso en concreto se lee la sentencia y se le tiene por notificado en ese acto al menor. Pero en ese acto no concurren ni los padres o los apoderados de esta persona ni tampoco el abogado. ¿Qué era lo que correspondía en todo entonces en este caso tratándose de este menor? Era leerle la sentencia pero adicionalmente a eso practicar el acto físico de la notificación. Es decir, que la sentencia sea entregada en su texto como tal al menor, a los padres del menor o apoderados y a los abogados del menor. Hecho que no había sucedido y casualmente por eso es que empieza esta discusión del cómputo de los plazos para poder entender desde cuándo podía interponer el recurso de apelación y cuándo vencía ese plazo. Claro, porque la posición del Poder Judicial es que leída la sentencia desde ahí ya comenzaban a correr los tres días. Es correcto. Se tenía por notificado en ese momento y desde ese momento empezaba a correr el cómputo del plazo para que pudiera ejercer su derecho de impugnación o apelación en este proceso. Y lo que el tribunal ha dicho es no basta la lectura de sentencia sino que además debe usted notificarle y el plazo comenzará a regir al día siguiente la notificación. Al día siguiente la notificación como empieza a correr cualquier acto mejor dicho, cualquier plazo cuando somos notificados de manera física con la resolución. Acá no estamos hablando de una persona que sea un ciudadano de segunda categoría o de un discapacitado. Estamos hablando que el niño y el adolescente es una persona pero adicionalmente es una persona especial con protección especial por parte de nuestro sistema. Y es en esos términos que se aplica este criterio de protección es en esos términos que se aplica este criterio interpretativo para poder establecer estas reglas que además a partir de esta sentencia se convierten en doctrina jurisprudencial. Claro, ese es un buen aporte el que da porque este es un criterio que ya va a tener que seguirse por parte de todos los jueces de la República incluidos los procedimientos en trámite. Y no solamente los jueces porque el tema es amplio en el sentido de que no solamente tiene que ver con los jueces sino tiene que ver con las autoridades que tienen que resolver temas donde están de por medio asuntos que atañen o incidan en derechos de menores de niños y adolescentes. O sea, no es solamente un tema de señores jueces fíjense que estas son las reglas sino señores jueces autoridades administrativas fíjense que estas son las reglas para cautelar debida y adecuadamente el derecho de estos niños y adolescentes. La sentencia del Tribunal Constitucional es bien clara establece esa necesidad que tiene una persona de tener el instrumento físico de la sentencia para poderla interpretar para poderla procesar para poderla reflexionar y sobre la base de esa evaluación poder ejercer plenamente su derecho en este caso el derecho de apelación. Claro, porque no es suficiente que a uno le lean la sentencia uno puede estar además el shock emocional en el cual uno puede verse involucrado en un momento tan duro en la vida de cada persona cuando se le está leyendo una sentencia que le haga restringir la libertad puede originar que no sepa exactamente las razones por las cuales se le está imponiendo esa medida. En cambio, si a uno le adjuntan el documento por escrito en el cual se sabe las razones por las cuales se está dictando la internación yo naturalmente tendré más herramientas para poder defenderme. Es correcto porque además en este tipo de audiencias donde a uno les leen la sentencia o les resuelven en el acto oral del proceso vamos a decirlo en estos términos a uno le leen y le dicen ¿está usted de acuerdo o no con lo que se ha resuelto? Para empezar uno tiene que tener mucha concentración y tiene que tener conocimiento del tema no un conocimiento en los hechos sino un conocimiento jurídico. Acá estamos hablando además de un niño o adolescente que le leen una sentencia que le dictaminan una medida que es una medida restrictiva de su libertad y que adicionalmente a eso le dicen ¿está usted de acuerdo o no? Y la persona en su momento tiene que decir no estoy de acuerdo pero ¿cuál es el alcance mayor de ese no estoy de acuerdo? ¿Hacia dónde va esa fundamentación del no estoy de acuerdo? Entonces y en este caso especial donde no estaban ni los padres o apoderados y donde no estaban los abogados obviamente la situación del niño o adolescente era una situación particularmente compleja porque adicionalmente a este tema de encontrarse en ese shock que tú mencionas se encuentra en una situación en la que no tiene los argumentos ni los elementos de análisis para poder decir si jurídicamente o no se encuentra de acuerdo o no a la medida dictada. Claro agradecemos mucho al doctor Orozco que nos ha permitido conocer esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la cual queda claro que por el principio proinfante no basta la lectura de sentencia debe además notificarse esta y no basta con que la sentencia sea notificada solo al menor también tiene que ser notificada a sus padres a sus tutores a sus responsables volvemos con las frases del programa la convención de los derechos del niño trae la doctrina de la protección integral que plantea que los niños y adolescentes son sujetos de derecho la doctrina de la situación irregular planteaba que los niños y adolescentes eran objeto de protección y todo el sistema decidía por ellos lo que se interpreta de la sentencia del TC es el respeto a derechos y garantías que tenemos los ciudadanos frente al poder judicial y frente a nuestro sistema que imparte justicia esas eran las impresiones u opiniones de los invitados de nuestro programa hoy poner en relieve sí que bueno hay tantos tantas historias como personas como casos que llegan hasta el Tribunal Constitucional y en ese sentido el TC va ordenando respecto de lo que llega a las figuras que se presentan como esta en la que no había pues hasta este momento una forma de actuar en tantos supuestos sí el artículo 219 del código de los niños y adolescentes establecía qué hacer frente a la apelación que se interpone en la audiencia correspondiente y disponía que el plazo corre a partir de la lectura de sentencia pero la redacción del artículo podía prestarse a numerosas interpretaciones entonces aquí se ha interpretado conforme a la constitución qué significa esto que el Tribunal Constitucional ha interpretado ese artículo del código de los niños y adolescentes y lo ha hecho en base al principio pro-infante esto es que si hay duda de cómo puede interpretarse una norma y hay el suficiente sustento en la literalidad de la norma se le da la razón al infante en este caso lo que se ha dicho es muy bien en primera instancia la notificación corre a partir del día siguiente en que te han notificado la sentencia porque no basta que te enteres que eres culpable y que te interna en un centro de diagnóstico juvenil no tienes que saber por qué te han sancionado para que tú puedas válidamente apelar ese es un primer punto y un segundo punto es que tampoco es suficiente que notifiquen al menor porque por el principio pro-infante se entiende que sus derechos están más y mejor regulados si es que también sabe de esta decisión su abogado su tutor su padre entonces lo que ha dicho el tribunal es si la notificación no es simultánea a todos estos comenzará a correr a partir de la notificación al último de ellos incluido el menor y así se garantiza de mejor manera los derechos del niño y del adolescente claro clarísimo entonces con eso llegamos al final nos vamos pero ahora comentándoles además que bueno ya que estábamos hablando un poco del infante que tiene que ver con la familia o está involucrado en la familia este jueves 5 y 6 de noviembre para quienes estén interesados en la UNIFE se va a realizar este evento debates en torno a los nuevos paradigmas del derecho de familia van a tocar diversos temas la constitucionalización del derecho de familia la indemnización en el divorcio importante el divorcio incausado la crisis del concepto de culpa este jueves 5 y viernes 6 de noviembre en la UNIFE debates en torno a los nuevos paradigmas del derecho de familia como siempre les recordamos también que cualquier comentario o sugerencia que tengan nos lo hagan llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales continúa en TV Perú mucho más que ver chau chau de la UNIFE 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 de la UNIFE